En el espacio, incluso el acto de ir al baño requiere una cuidadosa planificación y tecnología especializada debido a la microgravedad. La NASA ha desarrollado inodoros de titanio de alta tecnología que cuestan alrededor de 20 millones de dólares para abordar estos desafíos únicos. Para orinar, los astronautas utilizan un tubo de succión con un diseño específico para hombres y mujeres. Para usarlo, primero se activa un botón lateral y luego se procede a orinar en el tubo. Este sistema de succión actúa como una aspiradora, recogiendo los desechos y depositándolos en una bolsa de filtración. Debido a las limitaciones en la cantidad de agua disponible para el consumo en el espacio, este sistema también tiene la capacidad de filtrar la orina para convertirla en agua potable. Esta tecnología es vital para la supervivencia de los astronautas en misiones prolongadas. Hay un tipo especial de inodoro para defecar. Este tubo mide 5 pulgadas de ancho y los astronautas lo ponen en su parte trasera mientras flotan. Este tubo utiliza el vacío para succionar los excrementos hacia abajo, acumulándolos en una bolsa de residuos que una vez que se llena es expulsada fuera de la estación espacial.